Este miércoles 30 de mayo del 2012 se presentó el libro Monografías de Tenancingo, edición 2011, en el auditorio Petronilo Monroy, en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Esta tierra se denomina Tenancingo, que extiende su topónimo a un área más grande, llamada municipio, y aún más, a un distrito rentístico y judicial, originándose en las etimologías de la mitad, que se traduce como raya, simple y respeto, y como lugar, es decir, un lugar de respeto. Acompañado de respetadas personalidades del mundo de la política y el periodismo, su autor, el profesor Juan López Medina, aseguró que el texto pretende desglosar de manera accesible los acontecimientos y antecedentes ocurridos en Tenancingo, tanto políticos, sociales y culturales. Hablar del municipio de Tenancingo es hablar del lugar más importante al sur del Estado de México, en lo que refiere a lo político y a lo administrativo. Recupero lo que decía quien tiene el uso de la conducción de este programa. En lo que respecta al capítulo siete y ocho, yo voy a comentar algunas cosas de esas que han sucedido y que no se han dicho. El 15 de diciembre de 1993, el entonces presidente municipal informó al pueblo y al gobierno del Estado de México que el camino que va del pueblo de Teotla al Monumento Cristo Rey estaba pavimentado al 100%. En esta monografía se asienta ese dato. Es falso. En realidad, lo que está pavimentado es de la localidad de Teotla al pueblo de La Concordia. Los presentadores, entre los que se contó con la asistencia del candidato a diputado local del Partido Revolucionario Institucional, profesor Roberto Sánchez Pompa, auguraron el mayor de los éxitos y aseguraron que el libro Monografías de Tenancingo se convertirá en referente para consultores, académicos, estudiantes y público en general que quieran entender la historia y antecedentes de Tenancingo. Solamente el estudio y la revisión exhaustiva de las fuentes del pasado nos pueden acercar al conocimiento de nuestras raíces, así como a los testimonios escritos, que es donde finalmente se construye la historia y donde se construye la identidad de los pueblos y de las grandes ciudades. Pero sobre todo, y hoy quiero expresar que es un verdadero honor y un placer auténtico el poder hablar del lugar donde crecí, Tenancingo. Cuando Tenancingo tenga hijos que abran a su tierra como aquellos indios sin ser, que sean hijos de mujeres y criaturas de la tierra, en ese momento, en esa realidad histórica, habrán nacido los hijos contemporáneos de Tenancingo, que lo harán evolucionar en todos los ámbitos económico, político y social. El libro fue publicado y editado con el apoyo del señor Enrique Antonio González Salgado, del médico cirujano José Antonio González Medina, además de la familia de Silvestre Arreaga Núñez, la señora Belén Díaz Lara y de la profesora María del Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!